Te sonríe cuando tú tienes la gran oportunidad, pues a esta hora de recibir a una mujer, a una estrella, a una intérprete, a alguien, pues que te roba el corazón. Bueno, cada vez que viene, así pasa. Melina Almobar está con nosotros. Gracias. Pero si es la introducción, eso me encanta. Tengo que seguir viniendo aquí para que me entrúe. Dice que Fide me va a traer un micro ahora para... Ahí está, ¿no? Lo tengo aquí. Sí, ahí está, ahí está. Pero qué bien está. Ay, Dios santo, qué bien. Oye, Miami Beach va a temblar. Sí. Cuéntame. Este sábado, este sábado 16 de septiembre los invitamos a todos. Pero tú te ves espectacular. Sí, estoy tratando yo mucho ejercicio. Está buenísimo. Ay, qué bien, qué buen piropaso. ¡Bam, bam! Oye. Cuéntame un poco de esto que va a pasar, que hay muchos artistas que van a estar en el... Salsa Fest. Miami Beach Salsa Fest. Cuéntame esto. Bueno, esto es el sábado, 16 de septiembre, este sábado que viene. Es absolutamente gratis, como siempre, para la ciudad de Miami Beach y toda la gente que quiera ir. Tenemos al Conjunto Universal, que es de aquí, de Miami. Ok. 50, 60. Y tenemos mi orquesta, obviamente. Y tenemos a Juano, que es de Colombia. Mira, tú. Tenemos de todo ahí. Así que tienen que llegar tempranito, porque empieza a las 4 de la tarde. Hay que decir que la entrada es completamente gratis. Y el evento es familiar. Sí. Claro. Puede entrar a los niños y todo. Lo que sí tenemos, limitación de cupos. O tienen que llegar un poquito temprano para que puedan entrar. Y la fiesta, bueno, se extiende, ¿hasta qué hora? Hasta las 10 de la noche. 10 de la noche. Bueno, usted tiene la oportunidad de bailar, tiene la oportunidad de pasarla bien, pero además completamente gratis en Miami Beach. En Miami Beach, en las 72 y Collins. Te invitamos a que tenga toda la gente linda que está viéndote aquí en Univista TV. Un beso, los quiero mucho. Oiga, déjeme preguntarle. También la gente puede saber de su música a través de sus redes sociales. Claro que sí. Y Melina Salsa Music en Instagram y Melina Salsa en Facebook. Tengo un tema nuevo. Mira a ver si está bien puesto. Sí, está bueno. Y Saran, cuéntame el tema nuevo. El tema nuevo está en el Tropical Airplay. Entró en el 25, así que estoy súper feliz. Se llama La Vida es Bella. Mira lo bueno. Y está acabando. Pero es una luchadora que nunca termina. Pero yo te doy las gracias que siempre me abren las puertas. Tú siempre me dices, claro que sí, ven. Porque Cuba y Puerto Rico son ni un pájaro las dos. No, pero además porque... Porque... Pero no solo eso, porque te respeto mucho y además porque admiro tus ganas, tu arrojo y tu fuerza. Como tú. Y yo se voy a echar para adelante. Para adelante que no hay más nada. Exacto. Oye, pues nada, la invitación la vuelvo a poner en pantalla para que venga a disfrutar de la buena salsa. Si usted está cerca o en Miami Beach, no se lo puede perder. Patrocinado por mucha gente importante. Entre ellos quiero destacar pues a Solís, el plan que está ahí dándole la mano. Siempre. A toda nuestra gente. Yo... Y la ciudad de Miami Beach, hay que decir. Eso también es muy importante. Yo pues quiero que usted no se lo pierda, como tampoco quiero que se pierda. Uy, qué peligro. Los saludos que tiene Lili Ultra José para toda la gente del chat. Ahí están. Gracias, mi amor. La comedia que nosotros hacíamos antes, que a Lili se ponía a veces celoso y eso. ¿Tú te acuerdas? Melina, qué pierna más bonita tiene. ¿Pero tú te acuerdas de lo que tú estabas?